Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir para siempre. Gracias por estar aquí una vez más en Valora Radio en este programa el cual es transmitido todos los miércoles de manera constante, de manera disciplinada, de manera comprometida a las 9 de la mañana. Mi labor es ayudarte a cambiar tu manera de pensar. Mi labor es ayudarte a cambiar tus pensamientos. Mi labor a través de este programa Finanzas con Fe es transmitirte las finanzas que Cristo nos enseña a través de su palabra. Recuerda que la verdad la encuentras en la palabra. Por ahí el día viernes te voy a compartir en la lista de difusión una película que acabo de ver que me impactó, que me gustó. No está en Netflix, no está en Amazon, está en YouTube. Estaba buscando por ahí unos videos. Me lo puso por diocidencia. Y me acordé, me hizo recordar que Jesús tiene que ser siempre el centro de mi vida. Y no te pude decir las palabras. Me hizo recordar que Jesús es el centro de mi vida. Porque recuerda que para verdaderamente decirlo tienes que ser testimonio. Tienes que ser testimonio vivo de que Jesús verdaderamente es el centro de tu vida. Esta película me hizo recordar que el centro de la vida de mi familia debe ser Jesucristo. Que Él debe aparecer en el desayuno, en la comida, cena. Que debe aparecer en la oración de la mañana. Que debe aparecer en la oración de la noche. Que debe estar presente en cada momento de nuestro día. Así que sigo poniéndote a Jesús por enfrente de todo. Jesús quiere que planees. Jesús quiere que tengas, fíjate bien, 30 años se llevó preparándose Jesús para después salir a su vida pública de los 30 a los 33 años y empezar a ejecutar. Nos enseñó de acción. Hoy yo te voy a pedir que tengas propósitos y metas financieras muy claras. Para que posteriormente puedas aplicar y puedas llevar a lo más importante que es la acción. Porque recuerda que conocimiento sin acción es simplemente conocimiento. Se queda ahí. Yo puedo estar repitiendo todos los días mi meta, repetirlas, repetirlas. Pero si no hago nada, si no me muevo, si no pongo acción en esas metas, jamás voy a llegar a ese resultado. Bueno, recordando un poco, hablamos de los propósitos y las metas financieras. Te di opción de preguntas para pensar por qué te gustaría lograr tus metas, tus metas financieras. Aquí vamos a enfocarnos específicamente en metas financieras. Esa meta de, perdón, que tenemos acá ruido, que tenemos sonido. Pues bueno, me tengo que adaptar porque ahora me tocó estar aquí. Cosas que estoy aprendiendo nuevas. A la otra voy a traer mis audífonos. Nada más que tuve ahí un problema con mi computadora. Sí, que no me permite, no me permite transmitir videos. Ya le moví por un lado, probablemente la voy a llevar con un ingeniero. Entonces tengo que transmitir desde aquí. Pero espero que me estés escuchando claramente. Sí, te dejé preguntas la vez pasada. Sí, ¿cómo son tus finanzas actualmente? ¿Cómo te gustaría que fueran tus finanzas para poder crear un propósito y metas financieras claras? ¿A dónde deseas llegar con tus finanzas? ¿Cuánto tendrías que estar ganando? ¿Cuánto tendrías que estar ahorrando? ¿Cuál sería tu número de libertad financiera? Por ahí el día 31 de diciembre, dos amigos compartían una imagen que decía, Este es el momento perfecto. Gracias, Jessy. Este es el momento perfecto en el que me doy cuenta de que hoy, sí, soy libre financieramente. El día 31 de diciembre. O sea, quiere decir que entre broma y broma, la verdad se asoma. Solamente te alcanza para mantenerte un día. Hoy las personas no se podrían enfermar y no se podrían aislar 15 días porque si se enfermaran, sus gastos, sus deudas se irían para atrás. ¿Sí? El deudor es esclavo del acreedor. Ayer me decía una persona, Gabriel, quiero comprar un terreno en el próximo diciembre. Pero si estás endeudado, si pagas 14 mil pesos mensuales de deuda, ¿que eso no te trae presión? La palabra de Cristo dice, el deudor es esclavo del acreedor. Entonces, ¿cómo te gustaría que fueran tus finanzas? ¿Te gustaría tener libertad? ¿Te gustaría vivir presionado? ¿Te gustaría vivir? Mira, tú tienes que empezarte a conocer un poco más todos los días. Yo ahorita estoy enseñando a mi hija, la más grande, a conocerse en algo que detecté. Mira, me dijo el otro día, papá, es que voy a ballet, ya no me gusta, está muy aburrido, siempre me ponen lo mismo. Posteriormente, otro día me dijo, ya no voy a ir a gimnasia porque ya no me ponen lo mismo, no veo casas diferentes. A ella le gusta la exigencia. Le gusta que le pongan más actividad. Le gusta que le gusta retarse. Le gusta, ok, ese es su nivel de compromiso, ese es el perfil que tiene como persona, pero no todos funcionamos de la misma manera. Entonces, tú tienes que irte conociendo para saber qué es lo que vamos a implementar y hacer con nuestras metas y propósitos financieros. Recuerda, el éxito no te lo debe de marcar el mundo. El éxito no te lo debe de marcar la sociedad. Éxito, el significado de éxito es tomar decisiones inteligentes. Cuando te hablo de decisiones inteligentes, son las metas que tú quieras poner, ¿no? Mira, para mí éxito tener un Ferrari, no, no es algo, si me lo da, si me lo llevo, si me lo llevo a ganar en base a esfuerzo, trabajo, perfecto, lo recibo. Pero si traigo un Ferrari, traigo un Mercedes, un BMW, un Jetta, un Seat, una CR6, una CBX6, soy la misma persona. Entonces, tus metas financieras tienes que alinearlas a tus valores y a tu persona, no a lo que la sociedad te diga. Porque la sociedad dice, la persona exitosa es la que trae Ferrari, la persona exitosa es la que tiene fama y reconocimiento, la persona exitosa es la que logró comprar su casa en condominio, con alberca, conterraza, etcétera. ¿En serio ese es el éxito? No, recuerda que el éxito es tomar decisiones inteligentes. Y las decisiones inteligentes es en base a lo que tus valores te dicen que es lo que quieres lograr. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quieres lograr esa meta financiera? ¿Cómo puedes hacer y lograr esa meta financiera? Ahorita no vamos a hablar del qué, hablaremos del cómo. ¿Cómo vas a lograr esa meta financiera? ¿Qué plazo me otorgo para darlo? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a cumplir esos propósitos y esa meta financiera? Es con lo que terminamos la semana pasada. Te dejé varias preguntas. Si tú no le dedicas tiempo a pensar, a escribir las respuestas de estas preguntas, jamás vas a llegar. Dicen, si tú no tienes metas claras, si tú no sabes hacia dónde vas, te dará igual al lugar al que llegues. Así que, primer punto, establecer metas financieras a través de preguntas. Recuerda que para sacar lo mejor de ti, fíjate bien, no sé si te has dado cuenta que hay momentos en los que dices, no sé cómo, mira, ayer mandé ya mi libro, ya se está maquetando, el cuarto libro, conquista tu libertad financiera y me faltaba el eslogan. Entonces, ya tenía días pensándolo, 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 pensándolo. Entonces, ayer a la persona que revisó mi redacción en este libro, le hablo y le digo, oye, me falta el eslogan para mi libro. Ya está, conquista tu libertad financiera. En todos mis libros aparece Gabriel en la parte de la portada. Quiero hacer algo así como, conviértete en un verdadero dueño de negocio. Cavi, ya tengo la respuesta. Adiós, gracias, pum. Conquista tu libertad financiera, conviértete en un verdadero dueño de negocio. Ese quedó el eslogan, porque ese es el significado de lo que representa mi libro. Dueño de negocio que no se paga un sueldo, no está siendo un verdadero dueño de negocio. No está trabajando para su empresa, para la SADCB. Entonces, cuando yo lanzo la pregunta, la respuesta, recuerda, el mejor coach, el mejor aprendiz más bien del coaching, eres tú mismo. El coach, lo único que hace tu servidor, yo estoy certificado como coach financiero internacional, lo único que hago son preguntas que te lleven a darte la respuesta que te lleve a tu propio éxito. No al éxito que te marca la sociedad. Ya te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Porque ahorita muchas personas se meten en lo que me dice la sociedad. Muchas personas viven persiguiendo la carrera de la rata, viven endeudados, trabajando por trabajar, porque quieren lograr lo que la sociedad le ha dicho. Que tus hijos van a ser exitosos y estudian en las mejores escuelas, en las escuelas más caras. Y conocí una persona que tenía un ingreso de 10 y pagaba 7 por la escuela de un hijo. O sea, vivía para pagar la escuela de sus hijos. Entonces, ella buscaba el éxito que le decía la sociedad, no el éxito que quería para su familia. Entonces, punto número uno. Comienzas con preguntas para verificar qué es verdaderamente lo que quieres y ver si está alineado a tus valores. Punto número dos. Vas a escribir tus metas financieras. Ahorita te voy a enseñar un tip de cómo generar ahorros de manera constante. Vas a crear un plan de lealtad como lo hacen las empresas grandes, Liverpool, Palacio de Hierro. Pero tú eres más grande que Liverpool, Palacio de Hierro. Tu empresa es mucho más importante. Tu vida es tu mejor negocio, dice Salvador de Alba. Tu vida es tu mejor negocio. Tu vida es tu mejor empresa. No, no es Liverpool. Fíjate, cuando tú te vas de este mundo, el dueño de Liverpool tampoco va a estar. Vicente Fernández, todo lo que creó en vida, lo que va a dejar es el recuerdo de la gente. El cantar, el gritar, el decir arriba a las chivas, etc. Todo lo que dejó económicamente no se va a llevar absolutamente nada. Alejandro Magno dijo, cuando lo enterraron, le sacaron las manos del ataúd y sus manos no llevaban absolutamente nada. Y era la representación viva de que cuando te vayas de este mundo no te vas a llevar absolutamente nada financiero. Las metas financieras nos ayudan y tienen otra finalidad. Lograr sueños, lograr anhelos. Entonces, vas a escribir metas financieras. Ahí te va. Ahora, ¿con qué finalidad? Ya que tú escribas tus metas financieras, esto te va a ayudar, punto número uno, a controlar un presupuesto. Si no tienes un presupuesto, esto te va a llevar a hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Presupongo lo que yo voy a gastar el siguiente mes. ¿Qué es un presupuesto? Yo, en base a mis históricos, en base a mi pasado, puedo presupuestar que si mi gasto del mes de octubre fue de 10 mil pesos, mi gasto en el mes de noviembre fue de 10 mil pesos, mi gasto de diciembre fue de 15 mil pesos, en enero, ¿de cuánto va a ser? Probablemente de 10 mil pesos. En diciembre aumentó porque hubo regalos, porque hubo fiestas, porque hubo piñatas, porque hubo lo que haya. Pero tú sabes que tu gasto corriente es de 10 mil pesos. Estoy diciendo, puedes ponerle 20 mil, 50 mil, 100 mil. Tengo un amigo que dice, yo con menos de 250 mil pesos no podría vivir. Me dijo, te lo dijo honestamente y me enseñó sus números. Dije, sí, es cierto. Es a lo que está habituado. ¿Cuál es el hábito de presupuesto que tú tienes en lo que has gastado anteriormente? Porque con eso vas a presupuestar. Si, por ejemplo, yo sé que mes con mes pago 159 de la plataforma de Disney, mi presupuesto para el siguiente mes tiene que incluir 159 pesos de la plataforma de Disney. Si yo sé que Netflix me cobra 129 pesos, esos 129 pesos yo ya los tengo que presupuestar. Si yo ya sé que de chivo, en el cual yo incluyo comida, jabón, idas al Costco, al SAM, es de 6 mil pesos mensuales, 5 mil, 7 mil, la cantidad que tú pongas, es muy probable que el próximo mes mi presupuesto. Entonces, ¿te vas a llevar tiempo en alinear tu presupuesto? Sí, sí, sí nunca lo has hecho. Entonces, punto número uno, hacer un presupuesto. Punto número dos, dentro de establecer metas financieras, es controlar tu presupuesto. Todo lo que no se mide, todo lo que no se escribe, no se puede mejorar. Recuerda, todo lo que no se mide, todo lo que no se anota, no se puede mejorar. Así que, vas a controlar tu presupuesto en el momento que tomes la decisión, en el momento en el que decidas que sí o sí vas a cumplir lo que tú alineaste en tu presupuesto. Parte de lo que me ha pasado en la experiencia, en talleres, cursos, coaching, es que las personas hacen un presupuesto. Sí, las personas, las parejas hacen un presupuesto y dicen, fíjate bien, vivimos en un mundo inconsciente, por eso mi segundo libro se llama Zombie Despierta. Le pregunté la otra vez a una persona, ¿con cuánto vivirías mensualmente si hoy cumplieras 60 años? La persona tiene aproximadamente 40 años ahorita y me dijo, con unos 6 mil pesos mensuales, le digo, ¿en serio? 50 para desayuno, 50 para comida y 50 cena y se me hace poquito, sí me daría 150 pesos diarios, por 30 días me daría 4 mil 500 pesos mensuales, más luz, más agua, más teléfono, más salidas, más celular, más seguro de gastos médicos, etc. Imposible vivir con 6 mil pesos. Es que es al nivel que tú te ha tocado vivir. No, es al nivel que yo veo que si quieres tener una vida tan siquiera que puedas estar, puedas vivir, no solamente sobrevivir, si tienes que tener la posibilidad de tan siquiera un fin de semana disfrutar, el sábado me voy a ir al cine, aunque sea el cine más económico y sin palomitas, pero tienes que tener la posibilidad de poder disfrutar lo que trabajas, porque si solamente vives para estar trabajando, 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 trabajando físicamente, cuando te vayas de este mundo, ¿qué es lo que vas a dejar en este mundo? Tu trascendencia va a ser solamente trabajo. ¿Y en qué momento vas a amar? ¿Y en qué momento vas a pasar tiempo con tus hijos? ¿Y en qué momento vas a pasar tiempo con tu esposa a la que le prometiste amor eterno? ¿Y cuándo vas a pasar tiempo con Dios, el mismo que te creó? ¿Y cuándo vas a pasar? Miren, ayer fue triste, venía en la carretera, venía un chavo, creo que era de La Luz o del Ciapa, venía en una camioneta que no traía ni amarrada las escaleras, traía como seis escaleras, venía brincando, entonces me fui incluso atrás de él, después dije, no es cierto, no se vaya a caer, me toca la atropellada, me toca hasta cárcel. Venía en una camioneta que no traía ni cajuela, era una camioneta más grande de las normales, una tipo Thornton, pero sin cajuela, sin tapadera, y venía en la parte de atrás con las escaleras, las escaleras venían así, y él venía, te lo prometo, venía completamente exhausto. Me puse al lado de él y lo único que hice fue levantar una oración al cielo por él y por todas las personas que viven al día, y por todas las personas que viven, y no hablo de esas personas que tienen buen ingreso y que viven al día porque ellos lo quieren, porque gastan más de lo que incluso ganan. Esas personas que les cuesta trabajo meterse a un programa de radio que les va a dar conocimiento para poder mejorar su situación de vida, porque es lo que aprendieron, porque es lo que vieron. Me tocó verlo y venía la persona y venía así en la camioneta. La escalera yo nomás la veía, dije, se cae la escalera y se viene él también para abajo. ¿Cuántas personas conoces a tu alrededor que viven de la misma manera? ¿Sabes por qué? Porque no tienen metas, porque no tienen objetivos, porque hacen lo que hace el 97% de la gente. Dicen que solamente el 3% de las personas en el mundo tenemos nuestras metas anotadas. El 97% de la gente se levanta, se baña, desayuna, se va a trabajar, regresa hasta muy tarde. Se olvidaron de los hijos, se olvidaron de la esposa, se olvidaron del esposo. El día de ayer vi esta película que me impactó, se la mandé a unos compadres. El día viernes la voy a compartir en la lista de difusión. Te iba a compartir otra cosa, pero quiero para que vuelvas a poner en el centro de tu vida a Cristo. Este papá que lo único que se preocupó fue en hacer dinero, que lo único que se preocupó fue por crear, comprar carros, tener una casa más grande, generar proyectos. Y se olvidó de lo verdaderamente importante, todo lo que debe estar alineado en sus valores, en su escalera de felicidad, en su escalera de valores. Entonces, su hijo de 18 años, drogándose. Un niño que sacaba buenas calificaciones, 96, 97, 98, un grado IQ, inteligencia sobredotado, pero que al no tener familia, al no tener, si alguien que le enseñara cómo crear metas a través de su propia vida, que en este caso era su padre, se perdió en su momento. Para tú alinear tus metas financieras, sí o sí, joven, sí o sí, familia Valora Radio, tienes que tener un presupuesto sí o sí, decía, dice Warren Buffett, no conozco a ni un solo millonario que se haya hecho millonario sin tener un presupuesto. Ni un solo millonario. Y yo no conozco a ni un solo millonario que se haya hecho millonario sin tener un presupuesto y además alinearse a su presupuesto, apegarse a su presupuesto. Si dijiste que solamente ibas a gastar 500 pesos cada fin de semana, eso te da 2,000 pesos al fin, al mes, es lo único que puedes gastar. Si te lo gastas el primer fin de semana, esos 2,000 pesos, deja de pagar con la tarjeta de crédito, debes de alinearte a tu presupuesto, debes de comprometerte, así como Jesucristo se comprometió contigo y conmigo, dando hasta su vida entera, Jesucristo nos mostró la máxima del compromiso, compromiso total, dio hasta la vida entera por ti y por mí. Se dejó golpear, se dejó laceral, se dejó arrancar toda su piel. Decía por ahí una mística que Dios le dio la oportunidad de vivir ese momento. Es algo que repito y repito y repito, porque yo lo tengo muy grabado. Y Jesucristo parecía un gusano. Imagínate el rey del universo, el rey de todo lo que existe, parecía un gusano porque no tenía piel. Su piel había sido desgarrada. Y tú me dices que te cuesta hacer un presupuesto y alinearte un presupuesto. Somos testimonios de Cristo. Así que tenemos que mostrarlo. Yo no puedo concebir que en mi iglesia católica existan personas atravesando penurias financieras. ¿Y sabes por qué? Hay personas que atravesan y viven en la pobreza aún diciendo que aman a Cristo, aún dándose golpes de pecho, aún arrodillándose todos los días. Es que todos los días oro, todos los días. Sí, pero solamente oras, pero no haces lo que te corresponde hacer. Piensas que Cristo, el mismo Jesucristo, va a venir y se va a levantar a trabajar por ti y va a hacer un presupuesto y se va a alinear ese presupuesto y te va a decir, no, no compres. Mira, te voy a cerrar la tarjeta de crédito. Jesucristo es tan bueno y tan comprometido que nos dio libre albedrío para tú decidir lo que tienes que hacer. Y te lo hablo de manera fuerte, porque había una persona que me decía, Gabriel, no seas tan rudo, estás hablando con la iglesia católica. Sí, ya me canso de ver eso. Me canso de ver a católicos que dicen, es que Dios proveerá, es que Dios proveerá. Es que Dios provee, jóvenes. Dios provee, simplemente voltea a ver tu vida. Quiero que te voltees a ver. Voltea a verte. Mira, pon tus manos así. Voltea a ver tus huellas digitales. Voltea a ver tus manos. Tócate la nariz. Tápate. Ciérrate los poros. Ciérrate los 10 minutos, los poros. Y cierra la boca también. Para que te des cuenta de que eres abundante y próspero. Y de que Dios provee. Fíjate bien el oxígeno que tienes alrededor. Fíjate bien lo que tienes a tu lado. Yo tengo aquí, enfrente de mí, mi hija, la más chiquita, está tomando sus clases. Por eso no la pude hacer este programa adentro porque está tomando sus clases. Tengo a mi hija ahí. Ahí está. Fíjate la abundancia y prosperidad que tienes. ¿Qué tienes? Mira nada más tu propia vida. Yo tengo vista. Mira mis ojos. Hermosos mis ojos. Y no porque sean verdes esas hermosos mis ojos porque pueden ver, porque pueden leer, porque puedo ver ahorita en dónde le voy a presionar al botón para finalizar este programa. Fíjate bien la abundancia, la prosperidad que Dios te da todos los días, pero tú eres el que eliges hacer lo que haces en este momento. Si tú eliges no hacer un presupuesto y no seguir ese presupuesto, ese es tu problema. Deja de decir que la iglesia católica habla de pobreza. Deja de decir porque tú y yo como hermanos católicos lo que más tenemos que hacer ahora, hacer ahora, es defenderlo en contra de todas las personas que quieren. Hoy parece que traer un hijo a la humanidad es desgarrador. Y hoy los jóvenes están pensando que es una desgracia tener hijos. Fíjate bien en qué momento metimos eso en la mente de nuestros hijos. ¿Y sabes por qué? Porque te ven a ti y a mí probablemente sufrir como matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque tu matrimonio sufre por problemas financieros. 85% de los problemas en casa tienen que ver con problemas financieros. 50% de los divorcios son por problemas financieros. ¿Y sabes por qué? Porque tus metas financieras no son claras. Porque yo te hice unas preguntas para que empezaras a planear tus metas financieras y a ti te dio flojera. Solamente lo leíste en tu mente. Solamente dijiste esto no lo necesito. Probablemente estás pensando ya me voy a desconectar ya me voy para mí no es esto. Si me lo dijo un día pareces pastor y que los que gritan si tengo que hacerlo para levantar a la gente para despertar a la gente porque la estadística real me dice que el 95% de la gente está quebrada financieramente porque vives pensando que yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar. No, yo te voy a decir lo que necesitas porque el maestro nos habla de presupuesto. Quien va a construir una torre no se sienta primero a calcular para que después no vaya a ser que no le alcance y se vayan a reír de él. Un presupuesto es para calcular lo máximo que tú puedes gastar al mes y empezar a contemplar tu 80-20. 10% al diezmo 10% ahorro para tu retiro y el 80% es lo máximo que puedes gastar. Gabriel es que no me alcanza. Entonces piensa cómo ganar más. ¿Cómo vas a ganar más? A través del conocimiento y el conocimiento cómo se adquiere a través de la sabiduría y la sabiduría cómo llega a través de la palabra de Dios nos dice el Señor a través de proverbios que Salomón lo que quería era sabiduría le pidió sabiduría y no oro porque yo te puedo entregar ahorita a ti 10 millones de dólares a ti fíjate bien a ti te estoy señalando si ahorita yo te entrego 10 millones de dólares 10 millones de dólares fíjate bien si estás en México y lo conviertes por 20 son 200 millones de pesos 200 millones de pesos que yo te voy a regalar en este momento ¿qué crees? no te dar no te durarían ni siquiera 5 años ¿cómo? y lo podríamos apostar y lo podríamos notariar ¿y sabes por qué? porque las personas dicen Gabriel es que ya que gane más dinero voy a construir mi libertad ¿en serio? porque tu mente financiera no está preparada con sabiduría con cimientos para poder retener te hago una pregunta ¿cuánto ahorras mensualmente? si tu pregunta es como el 95% de la gente que dicen nada cuando te lleguen esos 10 millones de dólares no porque te haya llegado más hoy automáticamente vas a cambiar tus hábitos y vas a comenzar a ahorrar si no estás ahorrando de los 5 mil pesos que ganas mensualmente 500 pesos cuando te lleguen 500 mil pesos tampoco lo vas a ahorrar porque vas a ver en qué se va a gastar son hábitos es lo que llevo estudiando ya 11 años el comportamiento financiero de las personas ¿quieres lograr tus metas financieras? punto número 1 tienes que crear un presupuesto sí o sí sí o sí busca oye pero es que ¿cómo se hace? no, no me digas eso ya métete a Google ¿cómo hacer un presupuesto? sí yo tardé años sí por ahí tengo mi curso conquista tu libertad financiera todavía se no tiene planeación porque tengo 4 cursos planeados distintos pero próximos días te voy a hablar de cómo ir armando amarrando un presupuesto y cómo seguir y alinearte ese presupuesto pero el presupuesto primero que tienes que tener es el 80-20 20% el 10% para el 10% ahorro para el futuro el 80% es lo que tienes perpintido para gastar si hoy no tienes una planeación hacia tu futuro cancela tus tarjetas de crédito las tarjetas de crédito no te van a convertir en millonario Gabriel es que las tarjetas de crédito tienen muchos beneficios ningún solo millonario ni uno solo en la faz de la tierra ni uno solo ni un solo millonario se ha hecho rico por los beneficios ventajas y puntos que te dan las tarjetas porque hoy se te venden beneficios y ventajas si ah me regalaron 1200 pesos en el año para ir a comprar en el super si pero eso te hizo comprar más porque estaban en tu mente la recompensa de los puntos si ok para establecer metas financieras liberate de deudas jóvenes miren ay antier viví un impacto fue un shock si una persona que creo tienen buenos ingresos una pareja tuvimos nuestra primera reunión ya sabes que yo me dedico a la sistematización de los proyectos de ahorro es algo en lo que creo es una necesidad no es un deseo si entonces ya ya tuvimos la reunión inicial la segunda reunión es muy raro que yo me vaya a una tercera reunión pero me dijeron queremos ver si ahorramos 7500 pesos cada uno de manera mensual o ahorramos 3500 ah no 7500 termina la segunda reunión whatsapp me dice oye me puedes hacer una una proyección de 3500 pesos mensuales una persona que me dijo que tiene tres negocios perfecto le va bien escuchas hablar si la mayoría de las personas son generadoras de ingreso pero la mayoría de las personas no saben retener parte del ingreso que ganan siempre dicen ya que gane más voy a gastar ya que gane más voy a tener la posibilidad de ahorrar y cuando ganan más lo único que tienen es si tú estás acostumbrado a endeudarte lo único que vas a generar es más deuda entonces me dicen me puedes escribir el lunes perfecto el lunes te escribo le escribo el lunes me puedes avisar más tarde mundo mundo inconsciente jóvenes inconsciente inconsciente me gustaría dice mi dice mi mujer dice que que bueno que Dios no te permite ni siquiera ponerse en su lugar un día porque tú juzgarías mucho me decían en un momento dice regañarías muy fuerte eres muy jóvenes lo que trata es despertar conciencias ahí te va puedes tomar una llamada claro tomo la llamada en la segunda reunión me dijo la chava quiero ver cuánto vamos a ahorrar para ver si nos alcanza esos 7500 porque tenemos por ahí una planeación en nuestro presupuesto y a lo mejor tenemos que pagar algunas cosas entonces ver mira si tienen algún gasto no se vayan a 7500 no se ahorquen vayan a 3500 pesos si eres dueño de negocio y no tienes para pagarte 100 pesos diarios tu negocio no está resultando escríbeme un whatsapp 3332 01 14 30 te voy a recomendar un coach para que te metas al grupo de coaching para que aumentes tu conocimiento y puedas mejorar tus ingresos porque si no tienes para pagarte 100 pesos 100 pesitos diarios en serio tu negocio no está dando ganancias ciérralo te lo digo drásticamente ahí te va la respuesta de esta chava Gabriel acabamos de decidir que en base a nuestro presupuesto empezó la excusa empezó el pretexto y me dice no vamos a iniciar nuestro proyecto de ahorro probablemente en mayo o en junio 95% de las personas que posponen ahora comúnmente posponen después y lo hacen su sistema de ahorro más o menos entre 5 y 10 años por ahí Maggie me cambió esta manera de pensar en ella pero es muy raro que me encuentre me ha pasado en mi histórico de 11 años que la persona que posterga ahora posterga después y te lo digo claramente fuerte para que trates de despertar me dijo la chava mi camioneta tenía 8 años de existencia ya no funcionaba yo 8 años no funcionaba conozco carros del 2000 ya tienen 21 años y siguen viviendo y siguen bien y siguen entonces nuestro presupuesto que teníamos era que tenía que sacar una camioneta nueva para mí porque la necesito la necesito como crees me quedaron mensualidades de 40 mil pesos mensuales te lo prometo te lo prometo es difícil que alguien me sorprenda con algo financieramente pero cuando me dijo 40 mil pesos para una camioneta y no tienes ni siquiera 3 mil pesitos 100 pesos diarios para ahorrar tus prioridades discúlpame pero están enterradas tu prioridad es la apariencia tu prioridad es mostrarle al mundo que vales tu prioridad es tratar de cubrir si eso me lo enseñó un día un amigo sacerdote yo te lo he contado fumaba mucho y me decía tú tienes una esclavitud muy fuerte por eso fumas trata de suplirlo con el cigarro las personas que compran cosas que no necesitan si las personas que compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen es porque quieren impresionar a personas que ni siquiera te están volteando a ver ni te van a voltear a ver esa camioneta pero si vas a pagar 40 mil pesos fíjate bien ¿cuándo vas a lograr tu meta financiera? jóvenes vivimos persiguiendo la carrera de la rata endeudados me dijo el otro día una persona que estimo mucho Gabriel es que voy a comprar un terreno en diciembre y pago 14 mil pesos te lo dije hace rato en la cápsula paga primero tus deudas libérate de deudas ya que te liberes de deudas esos 14 mil pesos los vas a empezar a ahorrar 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 y de repente vas a llegar y vas a comprar ese terreno de contado esos 14 mil pesos los vas a empezar a poner a trabajar en un fondo de inversión mientras va creciendo y tú sigues metiéndole ok quieres endeudarte pero que no sea deuda sino que sea ahorro ok cuánto podrías pagar ahorita para un crédito hipotecario 15 mil pesos llámame yo te voy a ayudar a que tengas deuda que en si no va a ser deuda pero vas a tener un sistema de ahorro sistematizado donde vas a estar pagando 15 mil pesos mensuales durante los próximos 5 años para que en 5 años tengas el millón de pesos para que puedas dar el dinero de contado si o el 50% de la engancha de esa casa de 2 millones de pesos llámame yo te ayudo llámame yo te ayudo si lo que quieres es tener es que si yo no fíjate muchos decían el que nada debe nada tiene es que si yo no tengo deuda Gabriel si yo no tengo no me hago de nada ok llámame no vas a tener deuda pero te voy allá por contrato vamos a poner 15 mil pesos de ahorro mensual 5 mil pesos de ahorro mensual 10 mil pesos de ahorro mensual 20 mil pesos de ahorro mensual 30 mil pesos de ahorro mensual 40 mil lo que tú quieras en vez de pagar esa camioneta de 40 mil pesos háblame a mí y dime quiero ahorrar 40 mil pesos mensuales quiero tenerlos obligatorios y si no ahorro los 40 mil pesos mensuales pierdo todo igual como perderías esa camioneta jóvenes libérate de deuda si necesitas ese punch si necesitas esa automatización llámame yo te ayudo a hacerlo pero a través de una automatización de ahorro quiero comprar ese terreno ¿en cuánto? en dos años ok es que me dan paguitos de 24 meses es que el terreno va a ir adquiriendo plusvalía también con el ahorro vas a ir adquiriendo a través de la inversión ¿cuánto vas a pagar del terreno? 10 mil pesos mensuales 10 mil pesos de ahorro mensual para que en dos años llegues y pagues 240 mil pesos ¡pum! de guamazo oye que ya subió 270 si pero también vas a generar una inversión que te va a ayudar a pagar esos 270 de guamazo deja de endeudarte para que puedas lograr a través de la tranquilidad ¿cómo quiere una persona ser más feliz si no es feliz cuando está endeudado? una persona que trae deudas tiene carga ¿si? el deudor es esclavo es carga del acreedor es esclavo del acreedor ¿si? entonces libérate de deudas para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud Publio Ciro para el hombre honrado grábate esta frase para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud jóvenes Dios vino a pagar vino a quitarnos esa esclavitud me decía mi hija la mayor papá ¿y por qué Jesucristo fue crucificado? porque vivíamos en un mundo lleno de pecado como hoy lo estamos viviendo y no estamos esperando la segunda venida de Cristo porque si tú dices yo creo que Cristo ya va a venir no, no sabes verdaderamente no conoces a Cristo vivo y resucitado en el pedacito de pan todos los días en la Eucaristía vivo y resucitado ahí lo encuentras no viene las no es las no estamos esperando la segunda venida de Cristo porque Jesucristo está diario si lo quieres ver físicamente expuesto en el santísimo sacramento del altar expuesto ahí vivo y resucitado no estamos esperando la segunda venida si pero fíjate bien él nos vino a liberar de la esclavitud pero la nueva esclavitud ya no es el hombre en cadenas como Víctor como Víctor Frank si el short sin playera caminando en la nieve con una cadena amarrado en el pie esa no es la nueva esclavitud la nueva esclavitud se llama deuda jóvenes créelo y si eres un verdadero hijo de Dios si no digas fíjate bien ya eres hijo de Dios tu mayor dignidad es ser hijo de Dios pero si quieres demostrar tu amor por Cristo tú y yo tenemos que ser testimonios de la buena nueva te voy a hacer una pregunta fuerte clara y concisa ¿por qué los jóvenes de ahora no quieren tener hijos? te voy a dejar una reflexión deja de culpar a los jóvenes en Europa están llegando fíjate bien mentes inconscientes fíjate lo que hemos creado nosotros estamos creando el futuro del mundo en nuestro presente porque nosotros somos testimonios de los jóvenes y de los niños en Europa están llegando jóvenes a las iglesias llegan con el sacerdote y le dicen padre quiero desbautizarme desbautizarme jóvenes inconscientes jóvenes tontos me he escuchado personas de 50 60 años esas personas que hablan de esa manera son las culpables de que esos jóvenes quieran el desbautismo quieren un certificado obviamente el Espíritu Santo cuando hace su obra el Señor ya están bautizados no se puede desbautizar con un papelito desconocimiento pero ojo lo están pidiendo se quieren alejar de la iglesia ¿por qué? y lo voy a decir claro por ti por mí por tu testimonio de vida por mi testimonio de vida que seamos ejemplos que seamos semilla de transformación de testimonio ¿por qué los jóvenes no quieren tener hijos? porque probablemente ven a ti y a tu esposa pelear por dinero por recursos porque probablemente te ven gritarle a tu esposa te ven gritarle a tu esposo te ven que no hay una felicidad en familia te ven que tu esposo si tus hijos lo huelen lo saben te la pasas viendo pornografía tu esposa también te la pasas viendo pornografía y tus hijos se han convertido en una carga oye pero les digo que los amo los tengo en buenas escuelas los tengo en club los tengo en clases los tengo eso no es ser papá papá es ser un papá presente y si tú tienes deudas estás siendo testimonio para tus hijos de que tienes que salir a trabajar esclavo de lo que te ha vendido la sociedad y que por eso por la deuda no puedes pasar tiempo con ellos no puedes jugar con ellos tus hijos inconscientemente están pensando si mi papá está endeudado no puede quedarse un día conmigo una tarde no puede dedicarle a jugar a reír a correr yo no quiero tener hijos yo no quiero su misma infelicidad bien Leonardo lo creo lo creo jóvenes porque hay cada vez más personas en contra de la iglesia católica y lo digo claramente observa observa cuando las personas van y recogen al cuerpo de Cristo al cuerpo de Cristo mismo vivo y resucitado ¿con qué con qué devoción lo hacen con qué devoción lo hacen o llegas con el cubrebocas llega el padre te dice cuerpo de Cristo tomas al Cristo es al mismo Jesucristo que vas a meter a tu boca a tu boca esa boca donde probablemente has blasfemado groserías malas palabras con la que ofendiste a tu esposa con la que fuiste infiel y fuiste a besar a otra persona aunque no se enteró tu esposa Jesucristo tan grande y tan bueno te permite tenerlo dentro de ti si confesado ya con tus pecados liberados pero por donde pasó ese pecado pero por falta de testimonio tuyo y mío y no nos creamos perfectos porque todos los días tenemos fallas todos los días tenemos que esforzarnos para convertirnos en mejores seres humanos mejores esposos mejores hijos de Cristo mejores padres la libertad de deuda genera testimonio jóvenes eso genera testimonio el tener un presupuesto el que las familias vas a ver esta película el viernes no te voy a decir el nombre quiero que te quedes con la expectativa el viernes en la lista de infusión 33 32 01 14 30 si no estás escríbeme y te agrego en la lista de infusión me estoy tardando ahorita porque yo estoy dirigiendo este teléfono hasta el lunes ya entra la michi y ella es la que contesta de manera más rápida vas a ver este video y un papá inconsciente si pensando lo que el mundo te decía que era lo bueno si toman como ejemplo a una persona que está haciendo ejemplo y dice el ejemplo ya lo tienes y la verdad lo tienes en la palabra por esto este programa es finanzas con fe presupuesto la palabra de dios habla de presupuesto quien no se va a sentar ya te lo dije a calcular cuanto le va a salir ese edificio para que no se vayan a reír de él libre de deudas el deudor es esclavo el acreedor la palabra de dios es concisa queremos ser testimonios de cambio y transformación que más personas quieran decir yo me quiero bautizar Gabriel yo me quiero acercar a la iglesia miren tengo una amiga que quiero mucho y me hablaba mucho de sus ideas que el mundo nos mete la new age el creer que yo soy el que si yo voy construyendo si pero que el universo conspira y se alinean las estrellas y las constelaciones y los que creen en los ángeles en el ángel de constelación etcétera yo creo en el ángel de la guarda si pero gracias no a que no te puedes oye que bueno Gabriel no trato de lo que viví durante 12 años en una comunidad adoradora de Cristo donde una comunidad me enseñó el verdadero amor de Cristo que está con nosotros presente en todo momento hace 3 meses lloré 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 no se lo he dicho pero me dijo amigo fíjate le dije un día quiero quiero llegar a mi peso ideal y hasta me dijo tócate aquí 50 veces ponte una agujita cree aquí está la fuerza y el poder nomás escuchaba me dijo hace 2 o 3 meses me hiciste darme cuenta de que me había olvidado de la verdad mamita maría la acaban de traer y tenía años que no rezaba el rosario a lo mejor una obra que hice no me vio todo lo malo que hago me vio un día que andaba de muy de buenas hice algo bueno relacionado a Cristo eso llamó si tú y yo nos convertimos en testimonios fíjate bien de tranquilidad financiera nadie puede gozar del plan completo que Dios tiene para su vida nadie si no tiene tranquilidad financiera tranquilidad financiera tú y yo te invito a que te sumes todos los miércoles aquí en Valora Radio te hablo de temas financieros relacionados con mi fe si me decía una persona eres católico crees en Cristo si es la única verdad María un día le decía a mi esposa tú crees que Jesucristo se agüite porque le hablo más a mamita María que a él y me decía mi esposa sabiamente y ahí entendí y escuché la respuesta de Cristo tú te entristecerías que todos los días llegara alguien y saludara primero a tu madre que a ti tú y yo tenemos que ser testimonios de María y de Jesús humilde humildad sabiduría entrega acción silencio trabajo por mis metas en silencio actúo si acepto los obstáculos acepto los problemas que incluso Dios muchas veces los permite para convertirnos en mejores seres humanos pero tú y yo tenemos que ser testimonio financiero para que más personas quieran decir yo quiero estar con Jesucristo y pueda ser un pretexto mira una persona me decía lo único que no me gusta de ser tu cliente GCR es que predicas predicas con tu servicio debes de separar tu negocio de Cristo jóvenes gracias a esto gracias a esto gracias a ver alejado alejado la Biblia de las cárceles gracias a ver el que muchas personas quieren sacar si a Cristo de sus vidas estamos viviendo lo que estamos viviendo hasta el plan maquiavélico para mí desde mi punto de vista el plan maquiavélico que se generó del COVID vacunas todo todo es un plan super estructurado porque nos estamos alejando de la fuente de la verdad de Cristo para alcanzar tus metas financieras comienza a ahorrar la mayor cantidad posible de tus ingresos ahí te va te voy a dar una herramienta que te va a funcionar en Bancomer si Santander también los tiene yo tengo Bancomer y Santander en Santander se le llama ahorro creciente en Bancomer se le llaman apartados si vamos a pensar que tú tienes tu cuenta de nómina en Bancomer o ahí te depositas de tu negocio oye tú tienes tu negocio cuenta de Banamex sácate una cuenta en Bancomer y en Bancomer te la puedo decir porque es la que más conozco tienen apartados que es apartado vamos a pensar que tú te pagaste un sueldo de tu negocio 20 mil pesos entra a tu cuenta si tú te metes a tu cuenta va a decir 20 mil pesos ok si tú no quieres ver 20 mil pesos abres apartados y le pones en apartados le vas a poner mi ahorro para una meta en específica para comprarme ropa para un viaje para el enganche de mi casa de mi carro etcétera vamos a crear un plan de lealtad para la mejor empresa que eres tú entonces te entran 20 mil pesos y dices yo voy a empezar a ahorrar en apartados le voy a poner viaje a Europa quiero conocer Europa ok hoy es este hoy es miércoles oye me toca salir con mi esposa miércoles de matrimonios miércoles de esposos ok sabes que en vez de irnos ahora a un restaurante donde diario cenamos con 700 pesos nos vamos a ir a la cenaduría te parece mi amor cuánto nos gastamos en la cenaduría 300 pesos pum te sobraron 400 esos 400 pesos si tú tienes tu cuenta 20 mil vamos a pensar que pagas con la de débito de 20 mil si hubieras ido al restaurante que acostumbras hubieras pagado 700 pesos hubieras tenido 19 mil 300 en saldo ahora de 19 mil pagaste 300 de 20 mil pagaste 300 te van a quedar 19 mil 700 en saldo y los 400 pesos que te hubieras gastado yendo a aquel restaurante los vas a mandar apartados pum como si lo hubieras pagado y en tu cuenta tú vas a seguir viendo los mismos 20 mil menos 700 vas a ver 19 mil 300 nada más que 400 pesos los vas a ver en apartados y ahí se va a ir acumulando oye este el sábado voy a perder mi tiempo y voy a ver a las chivas cada sábado cada 15 días iba al estadio y me gastaba inventarle 800 pesos sabes que hoy no voy a ir al estadio me voy a verlo a casa de mi suegro me voy a ir a verlo con mi compadre me voy a llevar nada más unas botanitas me voy a gastar 200 pesos 200 pesos para 800 son 600 esos 600 pesos los mandas apartados empieza a ahorrar esos pequeños gastos hormigas te vas a inspirar y te vas a recompensar al decir no voy a comprar esto si hoy voy a desayunar no voy a ir a desayunar a los taquitos que iba todos los lunes que me gastaba 120 pesos 120 los mandos apartados hoy voy a comenzar a dejar de fumar no sé ya cuánto cuesta una cajetilla yo me quedé en 45 pesos creo cuando fumaba todavía hace 7 años no sé si cuesta en 70 80 ahorita voy a dejar de fumar y hay personas que dicen dejé de fumar hace 5 años estoy ahorrando porque ya no fumo ok llevas 5 años 7 años sin fumar de a 45 pesos por 365 días debo de tener más o menos 75 mil pesos ahorrados de cigarros dónde están no los tengo no dejo de fumar y esos 70 75 pesos que me gastaba todos los días yo mismo los separo como si me los gastara y los mando apartados así vas a ir logrando metas financieras va a ser tu plan de lealtad ok comenzar tu fondo de tranquilidad para lograr tus metas financieras fíjate bien si tú quieres generar tranquilidad en tu vida tienes que tener tranquilidad tranquilidad genera tranquilidad riqueza genera riqueza gratitud genera riqueza quejas generan pobreza deudas generan deudas entonces quieres tranquilidad tienes que tener tranquilidad en tu vida tienes que tener ahorrado mínimo un mes de tus gastos mensuales tres meses posteriormente seis meses después y un año después mi gasto mensual Gabriel es de 20 mil pesos por 12 240 mil pesos oye Gabriel pero cómo quieres que ahorre esos 240 mil pesos si yo gano 20 si es lo que gano ok empieza a ahorrar 200 pesos 300 pesos 400 en apartados también ponle fondo de tranquilidad si haces tu sistema de ahorro con tu servidor que va a ser enfocado a retiro ese mismo proyecto te puede servir ahorita para fondo de tranquilidad tu sistema de ahorro sí o sí tienes que tener tu sistema de ahorro para lograr tus metas financieras si y último punto planifica tu retiro cuántos años tienes cuántos años te quedan para planificar tu tranquilidad financiera en tu vejez ayer una señora me presentó a su hijo de 25 años yo es muy difícil que trabaje con personas menores a 30 años a menos que los papás sean testimonio de vida de ellos porque los hijos toman testimonio el testimonio de sus padres y lo hacen el mejor momento para ahorrar es cuando generamos nuestro primer ingreso cuando todavía no hay hijos cuando todavía no te casas ¿por qué? porque todo es para ti entonces en ese momento puedes empezar a planificar tu retiro para cuando llegues y te cases y tus gastos aumenten vas a buscar generar mayores ingresos si eres de los míos que tenemos un motor yo tengo un motor dicen hoy ya no se quieren tener hijos decía la persona que tiene cuatro hijos decía y era un amigo decía no está loco es rico o sea fíjate hoy le llaman riqueza tener muchos hijos ¿por qué? fíjate fui por jamón el otro día 250 gramos me dice mi mujer me encanta que vayas al súper porque te das cuenta para que le aumentes al chivo entonces llegué 74 pesos 250 gramos de pechuga de pavo 280 gramos algo así le digo mujer ¿qué es esto? 80 pesos por 200 me encanta que vayas al súper estaba feliz contenta mi mujer para que para que se aumente el chivo al día siguiente ¿qué quieres cenar? pues huevitos con jamón claras de huevo ahorita estoy con mi reto ya no hay jamón y yo no sí ayer lo traje ya se acabó le dije a mi mujer le decía de broma oye tus hijas que las mantenga el peje sí entonces quiero que tengas muy claro que para lograr tus metas financieras parte de esas metas debe estar planificar tu retiro muchas personas esperan a cuando cumplen 45 o 50 años así que crees muy tarde hoy las personas que no tienen un plan de jubilación que no van a recibir pensión por el Issste por el IMSS que no van a recibir lo suficiente para su Afore necesitas hacerlo tú mismo tú eres el responsable después no vayas a culpar al gobierno que no lo hizo por ti tú eres el responsable jóvenes me quedé con todavía con trabajo creo que la próxima semana ya teníamos un tema planeado vamos a volver a hablar de metas financieras quiero que te quede bien claro todo enero el próximo enero no va a ser igual vamos a hacer un resumen más corto pero quiero que te quede muy claro si no tienes este programa completo vete al programa de Valora Radio de hace dos miércoles no del miércoles pasado vete a buscar los programas ahí empezamos metas financieras hoy es el segundo capítulo nos vamos al tercer capítulo y terminamos en la siguiente sesión Dios te bendiga cambia tus pensamientos a ver me quedan dos minutos para preguntas antes de que me vayan a regañar por aquí Arielillo a ver si hay alguna pregunta Leo por aquí nada saludos Sonia Rosa Blanca Rocío amén Dios te bendiga Melisa Brenda Iniguez Leonarda Fabio de Jesús María Angélica Estela Georgina Laura Rangel por favor me puede decir cuáles son los porcentajes del presupuesto el que yo te digo que inicies primero 80-20 10% 10% ahorro para retiro y 80% te lo puedes gastar ahorita ya hay otros presupuestos más sofisticados hay que buscar en Google hay que buscar en YouTube por ahí en mi blog GabrielSancheRomero.com en mi blog te encuentras muchas de estas partes pero escritas muchos dicen 50% para gasto 10% para formación 10% para descanso y diversión 10% para diezmo 10% para ahorro a largo plazo y 10% a metas a corto plazo entonces hay diferentes presupuestos el que yo si de cajón te sugiero el 20-80 diezmo que es la riqueza que se va a multiplicar Cristo no se deja ganar en generosidad y el 10% le pago a la persona más importante que eres tú mismo va saludos Celia Flor Pati gracias a ti Dios te bendiga Clar Morenita en este momento me dolió como tomamos ese Cristo vivo en nuestros dedos si así es Cristo imagínense el mismo Cristo vivo y resucitado voltea a observar entonces seamos testimonios de que Cristo es el que va a entrar nos preparamos de manera correcta adecuada para recibir al Rey de Reyes en nuestra en nuestra propia vida bueno gracias por todas las personas el número de Whatsapp 3332-01-1430 3332-01-1430 el viernes por ahí pum te va a llegar esta película es en Youtube no hay pretexto no tengo Netflix no tengo Amazon es en Youtube Dios te bendiga cambio mis pensamientos y cambio mi realidad gracias a Valora Radio gracias a Dios por todo que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está Valora Radio y la mirada la mirada la mirada